qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo al canal hoy les traigo donde ver el partido del independiente del valle versus el Ibabura en un partido muy complicado que tendrá que jugar el independiente del valle en casa ya que sabemos que el independiente del valle buscará la victoria el independiente del valle buscará la victoria ya que está en un lugar de la tabla muy complicado y ahora le tocará enfrentarse al equipo de el Ibabura bueno vamos a ver quién gana este gran partido el equipo del independiente del valle y el Ibabura se han enfrentado varias veces donde el resultado que quedó tres goles a uno y el uno a cero son los resultados que han jugado el equipo del independiente del valle versus el Ibabura el partido se jugará a las cinco de la tarde hora de centroamérica y a las seis de la tarde hora de sudamérica bueno donde ver el partido el partido lo pueden ver en y es bien bueno hasta aquí ha sido el vídeo de hoy espero que le guste suscríbanse activen la campanita denle like y sería hasta un próximo vídeo